Primero, buenos días. Os agradezco la asistencia en esta primera rueda de prensa de manera presencial en el Ayuntamiento tras la situación que hemos atravesado en los últimos meses. Les hemos convocado en esta rueda de prensa para hacer un balance sobre la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos en este primer año de legislatura. Es cierto que nadie podía prever entonces la importancia del momento actual que vivimos y la necesaria unidad y acuerdo que desde el Grupo Municipal Socialista hemos garantizado al equipo de gobierno para poner en marcha todas las medidas necesarias para hacer frente a los efectos de la crisis económica y social producida por la pandemia del COVID-19. Pero no es menos cierto que hasta el pasado 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, ya habían pasado nueve meses de gobierno de ambos partidos y, por tanto, se pueden sacar algunas conclusiones de la situación que hay a día de hoy en el Ayuntamiento. El pasado 15 de junio, hoy hace un año, Gemma Igual lograba alzarse con el bastón de mando de la Alcaldía gracias a un pacto con Ciudadanos y al apoyo de la extrema derecha de Vox. Un pacto que nacía con profundas discrepancias sobre las formas y también el fondo de hacer política que ha llevado a los dos partidos a una situación de bloqueo en el Ayuntamiento de Santander. Un pacto entre quienes llevan 40 años gobernando la ciudad con ya más herencia que propuestas de cara al futuro y quienes habían estado durante toda la campaña anunciando la apuesta por el cambio, la regeneración y la apertura de políticas en el Ayuntamiento que avanzaran hacia otro modelo de ciudad más sostenible, más integradora, más inclusiva, más abierta y más participativa. El primer engaño, por lo tanto, es este y nacía ahí, cuando Ciudadanos cambiaba sus ideas y su programa electoral a cambio de dos sillones en el equipo de gobierno y que no han servido para hacer nada de lo que habían prometido. Más allá de la polémica sobre si mantener el carril del Metrotus, sí o no, la gestión de Ciudadanos ha brillado por su ausencia en el Ayuntamiento y hoy es el día en que no se diferencian las políticas ni las formas de hacer política entre el Partido Popular y entre Ciudadanos. Al caos del carril Bus, sin resolver un año después, sumamos a la gestión de Ciudadanos la designación a dedo de personal de confianza que tanto habían criticado durante la campaña electoral, la rivalidad y el enfrentamiento entre el primer y el segundo teniente de alcalde sobre las políticas de urbanismo y de desarrollo de la ciudad y la nula gestión de la concejala de Cultura, Deportes y Transparencia, que ni está ni se la espera en ninguna de estas materias y que además ha generado estupor en el ámbito cultural de la ciudad por la falta de iniciativas públicas desde el Ayuntamiento. Malestar, además, que ha conseguido en los clubes deportivos de todas las disciplinas porque no ha habido ninguna a la que no haya generado problemas desde el rugby hasta el baloncesto y la carencia de ninguna política en materia de transparencia y de gobierno abierto y participativo. La entrada en el equipo de gobierno de Ciudadanos, por lo tanto, solo ha servido para blanquear 40 años de nefastas políticas del Partido Popular que han servido para hacer que Santander pierda oportunidades para situarse como una verdadera ciudad del siglo XXI, con políticas de desarrollo y movilidad sostenible, de integración de barrios degradados, de recuperación del casco histórico, de ampliación de zonas verdes, de protección y de mantenimiento del principal recurso y medio natural de nuestra ciudad, que no es otro que la Bahía de Santander, y de la ampliación del desarrollo industrial que esta ciudad necesita para generar nueva actividad productiva y de empleo. GEMA Igual, por tanto, ha utilizado al Partido de Ciudadanos y a Vox como plataforma para ganar oxígeno después de años de una gestión cuestionada por todos los sectores de la ciudad que la han llevado a tener el peor resultado electoral del Partido Popular en los últimos 41 años de Cantabria. El balón de oxígeno que le ha permitido olvidarse de todas las promesas que hizo a los santanderinos y santanderinas para presentarse a las elecciones municipales hace unos años. Y pasado este tiempo nos hacemos una serie de preguntas. Pasado, como digo, un año desde que logró el bastón de mando de nuestra ciudad, nos preguntamos, pues, ¿dónde está el proyecto de aparcamiento disuasorio de La Marga? ¿Dónde está el proyecto de aparcamiento del Sardinero y de los campos de espor? ¿Dónde está el aparcamiento en el promontorio de San Martín junto al Palacio de Festivales? ¿Dónde está la rehabilitación del malecón de Puerto Chico? ¿Dónde está la revisión de los planes especiales del río de la Pila y de la Albericia? ¿Dónde está el plan director del Paseo General Dávila y la regeneración urbana de la calle Camilo Alonso Vega? ¿Dónde está la mejora de la Avenida del Faro y el entorno de Mataleñas, como piden los vecinos de Cueto? ¿Dónde está la revisión de las ordenanzas de circulación y de la ola de la ciudad de Santander? ¿Dónde está el programa de retorno juvenil que prometieron o la ventanilla única de emancipación? ¿Dónde está la mesa para la conciliación, la creación de dos nuevos centros de menores y las ayudas a las familias con hijos? ¿Dónde está la atención a los mayores con el primer plan contra la soledad y el aislamiento que anunciaron? ¿O el programa de prevención de vulnerabilidad de personas mayores? ¿Dónde está el necesario pacto por el empleo, que nazca del consenso de todos y no como el anterior, de espaldas a los partidos, de espaldas a los agentes sociales y a los sectores de la ciudad? ¿Y dónde está el impulso a la cultura, a la fábrica de la creación, a la dinamización de las bibliotecas municipales, al plan de mejora de la competitividad del pequeño comercio, la promoción internacional de la ciudad de Santander como destino turístico para nuestras fronteras? ¿O la puesta decidida por el transporte público o la movilidad sostenible de lo que solo conocemos, lo que anunciaron durante la última semana del Metro Pie? ¿Y dónde está el fomento del deporte de base y de los clubes deportivos y profesionales para incentivar a los jóvenes a la práctica de hábitos de vida saludables y en la convicción del deporte no solo como un recurso, sino también como un elemento dinamizador y potenciador de actividad económica a su alrededor? Este no era nuestro programa electoral, no era el programa electoral del Partido Socialista, ni las propuestas con las que el PSOE acudió a las elecciones de mayo del año pasado, pero sí era el programa electoral de Gema Igual, sí era el programa electoral del Partido Popular, era el programa con el que quería gobernar nuestra ciudad en los próximos cuatro años y nada hecho durante los últimos 365 días para impulsar ninguno de los proyectos de la ciudad, ninguna de las infraestructuras que iba a generar ni tampoco impulsar las 306 propuestas con las que se presentó, como digo, a las elecciones del pasado mayo. Demostrando un año después y a tres años de las próximas elecciones que una vez más las promesas, sus promesas, se quedan en papel mojado y sus anuncios nunca verán la luz. Pero principalmente, y un año después de estar gobernando, lo que más nos preocupa es la lentidud, la dejadez y la falta de impulso del proyecto más importante que tiene el Partido Popular y Ciudadanos durante esta legislatura, que es la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La anulación del Plan General de Ordenación Urbana del 2012 nos ha llevado a estar en la ciudad con los planteamientos que se hacían de ella en el año 1997 y llevamos desde 2016 sin que se mueva un solo papel para ponerse a trabajar en el diseño de la ciudad que queremos dejar a las próximas generaciones de santanderinos y de santanderinas. La elaboración de ese Plan General es el proyecto fundamental de esta legislatura y el equipo de Gobierno encontrará en el Partido Socialista un aliado para trabajar en ello si se cuenta con la participación de los partidos políticos y, por supuesto, también con la participación de los vecinos y de las vecinas de nuestra ciudad. Y esa elaboración tiene que contener necesariamente propuestas para hacer la ciudad en la que todos y todas queremos vivir. Por lo tanto, en ese camino nos van a encontrar, jamás nos encontrarán en el que iniciaron en el año 2012 que les llevó a que el Tribunal Supremo anulara sus planes y que no era otro que la especulación, el desarrollo urbanístico desmesurado y el planeamiento de una ciudad sobre unas previsiones de desarrollo de población irreales e infladas. Nosotros lo que tenemos claro es que el Plan General que se aprobó en el año 2012 pretendía un aumento de la población de la ciudad que no se ha visto reflejado. Todo lo contrario, Santander no solo no ha ganado población sino que la ha perdido y, por tanto, ese plan general tiene que ir determinado a buscar zonas verdes, zonas de espartimiento, zonas en las que en la ciudad, a la ciudad y a los ciudadanos que vivimos en ella nos permitan disfrutarla a pie, que nos permitan disfrutarla con una sensación de seguridad y, por supuesto, que también que se garantice en esta ciudad que todos los barrios estén interconectados entre ella sin que haya un distanciamiento como el que existe a día de hoy entre entre los diferentes distritos de Santander. Y ya termino. Como les decía al comienzo, hoy toca hacer balance de la gestión de este año de Gobierno, que no ha traído más que más de lo mismo, a la ciudad, pese a que ahora, en estos momentos y, como lo decíamos al principio también, frente a la pandemia, ofrezcamos una colaboración completa, ofrezcamos todo el trabajo y ofrezcamos todo el esfuerzo en unirnos para hacer frente de forma decidida a la crisis económica y social sin precedentes que vivimos como consecuencia de la pandemia del COVID-19.